Una caravana bastante extensa de todos ellos los que van a participar en este proceso de exhumación del cuerpo de la joven Devenis, Susana Escobar. Vamos a acercarnos. Vemos la llegada. Es una caravana bastante, bastante grande. Aproximadamente una docena de vehículos procedentes de Monterrey. Institutos de criminalística, servicios periciales, ellos serán fundamentales en el trabajo que se va a llevar a cabo en estos momentos. El servicio médico forense. La expectativa será, seguramente, lo que estamos esperando los medios es que nos informen que vamos a tener que abandonar el cementerio para permitir el trabajo de las autoridades. Entonces, aquí podemos ver, les voy a mostrar cómo luce actualmente la tumba de Devenis, adornada con flores, algunas fotografías. Y este mural que tanto ha circulado en redes sociales, que fue elaborado por Rotul Artes y que dice Mario Escobar Dolores Basaldúa muertos en vida desde el 21 de abril de 2022. Aquí está el lugar que será, la tumba que será abierta en unos minutos para extraer el cuerpo de Damini, ingresarlo a la camioneta del servicio médico forense y de allí partir a Monterrey, al hospital universitario, al CEMEFO, para realizar una nueva autopsia. Vamos a ver a los elementos de la gestión de investigaciones que van a empezar a acordonar el área. Vamos a empezar a acordonar el área. En estos momentos, Los elementos de la agencia estatal de investigaciones van a, nos informan a los medios que van a acordonar el área. Seguramente ese va a ser el momento en que nos van a decir que tenemos que salir del cementerio. Seguramente va a ser el momento en que nos van a solicitar a los medios a abandonar las instalaciones. Vamos a tener que acortar la transmisión. Auditorio, porque nos están informando que tenemos que salir de aquí. ¿Qué?